Aún te sigo esperando, sigo esperando, ven que no hay tiempo que perder Estamos celebrando, hoy celebrando, subo el volumen si el temer Yeah, no cambiaremos porque si, seguiremos siendo así, se que es así Yeah, no cambiaremos porque si, seguiremos siendo así, siempre así Let's go Locos, locos, locos hasta ver el sol, apenas reconozco y se que es amor Y nunca, nunca, nunca pararemos, no, vivir sin miedos Porque joven soy Porque joven soy Vivir sin miedos Porque joven soy Hey, es ahora o nunca, ahora o nunca, no pienses más, déjalo ir Porque si estamos juntos, si estamos juntos, los dos podremos decidir Yeah, no cambiaremos porque si, seguiremos siendo así, siempre así Let's go Locos, locos, locos hasta ver el sol, apenas reconozco y se que es amor Y nunca, nunca, nunca pararemos, no, vivir sin miedos Porque joven soy Porque joven soy Porque joven soy Porque joven soy Vivir sin miedos Porque joven soy Soy ser Porque joven soy